Ahí estamos, el resto es largo, el camino es largo. Hoy lo que vamos a hacer es una ruta sobre el valle del Bornova y vamos a visitar unos molinos que hay a lo largo del cauce. Allá abajo tenemos el molino de Zarzuela, después tenemos el molino viejo y después más abajo el molino nuevo, pero lo primero que vamos a hacer es bajar aquí, aquí abajo en esta vertical, que ahí abajo se encuentra una pequeña fábrica de la luz, una pequeña central hidroeléctrica, estamos hablando del año 1880 aproximadamente. Esta central eléctrica suministraba energía, energía eléctrica por supuesto, a los pozos de mina que había aquí, en todo este entorno, ahí arriba. Bueno, al parecer, al parecer, esa central eléctrica, bueno, no quiero decir, al parecer, estos pozos fueron los primeros pozos mecanizados eléctricamente de España. Estamos hablando, como digo, del año 1880-1890. Ahora vamos a ver si tenemos suerte de que el pantano no ha cubierto las instalaciones, vamos a ver la maquinaria que todavía existe ahí dentro y vamos a pensar cómo fueron capaces de trasladar esos motores, esos generadores, cómo los llevaron ahí al fondo del río, que aquí no hay caminos para carros ni nada. son unas piezas enormes que pesan un montón, demasiado para una caballería y no sabemos cómo lo llevarían allí, ¿verdad Mario? Con muchísimo cuidado. Hoy tenemos aquí de compañero a Mario, que conoce también estos lugares, estos terrenos y bueno, no creo que nos perdamos, luego terminaremos la ruta por ahí pasando por alguna mina, los restos de minas, claro, que ya llevan, pues eso, ciento y pico años en desuso y esa es la idea, así que Ali, vamos a bajarnos en picado al fondo del barranco que pasa el Bornova, que hay una cuestita aquí de un carajo, cuidado la cuesta que tenemos, mira, los buitres por ahí abajo, así que Ali, a lío. Al fondo tenemos, al fondo tenemos allí, ahí tenemos zarzuela de las ollas, zarzuela de Jadraques y la terrera típica que tiene allí detrás del pueblo, muy pintoresca. Bueno, pues desde este punto estamos viendo el arroyo o el río San Cristóbal, ¿vale? ¿De dónde baja? Pues desde Aldeanova de la Tienza, nace allí en Aldeanova de la Tienza, el pico Mojón Cimero, que es un hermano del Alto Rey. ¿Que eso lo conoce bien, no? Aldeanova de la Tienda, nace. Yo lo único que sé de ese arroyo es que no hay narices de transitar por el fondo, tienes que subir a los cerros si lo quieres cruzar. Y por aquí, por el lado de la derecha, baja el Bornova, completamente encajado, ni se ve río ni siquiera con la maleza que hay, ¿no? Completamente encajado, así que bueno, vamos a continuar ya bajando en línea recta, que está así como, no sé, a 80 grados de inclinación. Y a partir de aquí ya tenemos que ver la presa, la presa de la instalación, o sea, de la fábrica de electricidad y el CAF, el canal que yo creo que tiene como medio kilómetro por lo menos, ¿eh? Un canal que va cogiendo nivel hasta luego soltar todo el agua a unos 6 o 7 metros de altura contra las turbinas. Así que dale, vámonos para abajo. ¡Va! ¡Elsa! ¡Elsa! Está mojado y helado. Estamos llegando ahí ya. Bueno, estamos llegando a la presa, de los restos de la presa, o una construcción que todavía no sabemos exactamente qué es lo que es. Ahí abajo lo tenemos, ¿vale? Ha nacido un fresno en mitad de lo que era el CAF, curiosamente, ¿no? Así que bueno, vamos para abajo y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y bueno, pues Mario aquí con su lío y aquí al fondo pues tenemos las primeras instalaciones. Bueno, pues aquí tenemos una bóveda, una bóveda que era para saltar el CAF, el canal este, ¿no? Y aquí ya utilizaron ladrillo, ya utilizaron ladrillo. Y eso que tenemos por aquí piedra para dar y tomar, pero bueno, aquí tenemos una fila de ladrillos, y esto se ha derrumbado, claro, se ha hundido. Pero mira, aquí lo tenemos. Tenemos ladrillos, por aquí era un acceso que venía desde el río y se saltaba por este camino que va hacia arriba, hacia las minas o hacia los pozos. Y bueno, pues allí tenemos al final el aliviadero. En vez de venir el agua por aquí, abrían ahí y volvía al río, pues para hacer cosas de mantenimiento o lo que fuera. Bueno, pues aquí lo que tenemos es como un aliviadero para que el agua que venía por el CAF, en vez de continuar hacia la central hidroeléctrica, pues volvía al río, que lo tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo que tenemos es otro aliviadero, pues si acaso venía demasiado nivel de agua, entonces salía el agua para ahí encima, por ese hueco, al río de nuevo, que lo tenemos aquí. Ya a una altura de 8 metros o 10, ¿no? Habrá aproximadamente. De desnivel, sí. Bien. A ver, lo que tenemos aquí delante es un túnel perforado en la roca, excavado en la roca, que en este momento no podemos pasar por el interior porque tiene tres cuartos de agua, ¿no? Eh, Elsa, Elsa, estás fresca. Y tenemos una escarcha aquí, pues eso, de un par de narices. Y bueno, pues este es el paraje, ¿no? El arbolito ahí encima, la entrada del túnel, ¿eh? Bueno, espectacular, espectacular está todo esto, espectacular. Es como para estar aquí todos los días, la verdad. Una maravilla. ¿Eh? ¿O no? Una maravilla, fíjate. Mira la foto, mira la foto. El arbolito ahí, ¿vale? Y el túnel allí. Mira. El túnel, el arbolito, la cuesta, el río abajo. Y aquí no va a dar el sol nunca. Hoy no da el sol en todo el día porque ya está en el punto casi más alto el sol. Y ya la montaña es más alta todavía que... Eh, nada, mira, está justo, justo, justo dándome un poquillo aquí en la mano. Bueno, pues vamos, continuamos. El CAF, vamos. No nos podemos meter al túnel porque hay agua. Bueno, que ahí tenemos la continuación del CAF. Y hemos llegado aquí rodeando el túnel, pero que vemos que no sé si podremos pasar. Aquí tenemos un cortado, que no hay Dios que pase. Y ahí abajo, el río. Ole. Vamos a ver si buscamos la opción de pasar para allá. Cuando el río, o sea, el CAF llevaba agua, pues no quedaba más remedio que subir por aquí. Subir por aquí, trepando. Pum, 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 pum. Y por aquí, dando la vuelta por este camino, Elsa. Madre mía, tú. Por este pedregal que hemos pasado, que aquí no va a dar el sol en todo el invierno, en tres o cuatro meses. Hace un frío del carajo ahí abajo. Y bueno, esto es lo que tenemos por aquí. El CAF va por aquí. Va por aquí, cogiendo nivel. Y aquí ya, un poco más abajo, nos vamos a encontrar la fábrica de la luz. Cuidado la barranquera que tenemos aquí. Está esto como para pegar un tropezón que caes aquí 15 metros al suelo, ¿sabes? Bueno, a lo que voy. Aquí, ya tenemos allí, se ve el tejado de la pequeña, digamos, casita que tiene dentro la maquinaria, ¿vale? Allí, a la vuelta del río, a la vuelta, ya tenemos allí la central eléctrica. Y aquí vemos, a la derecha vemos el CAF. Aquí tenemos el CAF. Y allí, como he dicho, ya se ve el tejado de la central eléctrica. A ver si es que venga, que vamos para allá. A ver si la perra no se nos pierde. Y aquí en todo esto, pues por supuesto, el sol no da en tres o cuatro meses del invierno. Hay una escarcha que parece que ha nevado, ahí abajo. Bueno, pues aquí tenemos esto, que ojo, ¿eh? La escarcha que tenemos. Que parece una nevada. Cuidado, ¿eh? Cuidado la escarcha. Y aquí ya tenemos el Bornova. Bueno, pues aquí tenemos más de lo mismo. Otro túnel. Por aquí circulaba el agua. Y estos puentecitos, pues no sé para qué serían. Míralo. Esto que tiene 140 años, 160, ¿eh? Y el óxido lo está protegiendo. Está la madera intacta. Mira. La madera, pues sería de roble, ¿sabes? La de aquí. O de ahí. Algún otro arbolito de estos que son más duros. De sabina, por ejemplo, no sé. Yo veo pino ahí, ¿eh? No lo sé. Pino a lo mejor lo escondería. Pino. Cuidado lo ves. Aquí la maquinaria. Como abierto camino aquí. Cuidado. Bueno, bueno. Aquí vemos como bajaría el agua. Por un desnivel que no hay más de 8 metros, yo calculo. Bajaría por aquí. Y aquí se bifurca porque hay dos generadores dentro, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues ya estamos aquí delante de lo que era la central eléctrica. Ahora vamos a ver el interior, la maquinaria. Y bueno, haremos algunos comentarios sobre lo que ahí dentro nos vamos a encontrar. Y poco más, porque se nos está echando el tiempo y queremos ver los molinos que están a partir de aquí abajo. Uno o dos kilómetros. Así es que ahora os iremos contando qué es lo que vemos aquí dentro. Bueno, vamos para dentro, a ver. Ya, ya, ya. Como decía al principio del vídeo, ¿cómo habrán traído hasta aquí estas moles de metal con lo que pesan? Que el acceso es muy difícil, ni por río arriba, ni por la montaña. Que hay una pendiente que para qué. Aquí tenemos, en primer lugar, las dos turbinas. Las dos turbinas que daban vueltas a ese eje del centro. El eje del centro movía este volante. Ese volante redondo. Y luego aquí ya estaba el generador. El generador. Y esto de aquí, estas partes de aquí, es donde iban las bobinas. ¿Vale? Que generaban electricidad. Pasaba por estos anillos. Estos anillos, que estaban las escobillas ahí. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, otro motor o generador que daría la corriente continua para tener el control. Y aquí iban las escobillas. ¿Eh? Cuidado. Y aquí un control de agua o de válvulas o, pues, claro, para mantener el voltaje. No vas a meterle lo que te dé la gana. Un control seguramente que automático. Cuidado, ¿eh? Fíjate, mira. Mirad allá arriba. Mirad allá arriba. El mecanismo que tiene. Seguro que automáticamente regulaba la cantidad de agua que tenía que entrar aquí. Para tener siempre la misma velocidad. Con aquellas dos ruedas. Con aquellos volantes. ¿Lo ves? Con esos volantes, regulabas. Mira. Por aquí. Por aquí. Por aquí. El paso del agua. Esto es una compuerta. Una compuerta para darle más velocidad, más fuerza al eje. Cuidado, ¿eh? Aquí están los imanes, sí. ¿Hay imanes ahí? Sí. Claro. La baja es un poco acerada, pero se nota que tiene... De estas piezas que estaban llenas de cobre, que eran unas bobinas, pasaría la corriente a estos anillos. Estos anillos metálicos y a estos anillos metálicos y esta escobilla que estaba ahí en el suelo, es la que iba recogiendo la corriente, ¿vale? Ahí lo tenemos. Estoy barbando y la escobilla se encargaba de sacar la corriente, ¿vale? Y aquí, pues tenemos el otro grupo con sus escobillas también, aquí, de otro tipo, claro, ¿eh? Míralo, el colector de delgas, aquí lo tenemos, con otro bobinado y aquí iba otra carcasa y otro motor para control, pues del voltaje. Sería el inductor. Cuidado, cuidado, cuidado para traer aquí, ¿eh? Cuidado para traer aquí toda esta maquinaria, te digo de verdad. Cuidado para traer aquí esta maquinaria. ¿Por dónde la traerían? Con lo que pesa esto. Impresionante. Es impresionante. Cuidado, ¿eh? Vemos que hay dos turbinas, o sea, dos generadores completamente idénticos, dos generadores. Y aquí, bueno, pues aquí era la distribución, claro, de alta tensión, porque había que subirla ya al cerro, no en baja tensión, en alta tensión. Posiblemente por 2.000 o 3.000 voltios, no mucho más. Y aquí el cuadro, el cuadro de mármol, ¿vale? Con sus relojes que a pedradas se lo habrán cargado. Un regulador aquí también, un regulador, ¿vale? Controles y controles y controles. Entonces, tenemos dos idénticos y otro más grande en el centro, que será común a los dos. Y aquí, pues tendríamos, tenemos unas resistencias, míralo, unas resistencias, ¿vale? Unas resistencias para el control del voltaje o de la potencia. Y aquí los aisladores que subirían por aquí arriba, por la pared, a una columna grande y de ahí, ¡hala! Al pozo, al pozo de vina. Cuidado, ¿eh? Mira los aisladores. Tenemos tres aisladores. Hay dos generadores, pero hay tres grupos de aisladores. Y lo que falta es el transformador, claro. Aquí habría un transformador para elevar la tensión y llevarla, transportarla hasta los pozos. Míralo. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Aquí nos queda el resto de un medidor. Míralo. El resto de un medidor tenemos aquí. Y allí tenemos otros dos medidores. Pues tres, dos, uno, cero, ya. Vale, esto. Bueno, pues aquí estamos ya sobre 30 o 40 metros al nivel del río, ¿eh? Porque no se puede badear por ahí abajo, durante un trozo. Y allí al fondo, allí al fondo, ya vemos alguna construcción del molino zarzuela. De lo que era el molino de zarzuela, ¿eh? A veces, muy pocas, muy pocas veces, el nivel del pantano ha subido tanto que prácticamente ha llegado hasta, casi hasta la altura de donde estamos. Por lo tanto, inundando las instalaciones del molino. Allí vamos a acercarnos ahora a aquella construcción que se ve al fondo. Y bueno, aquí hay una vista espectacular, ¿eh? En todo lo que es el cauce del Bornova, que aquí ya, pues va cogiendo un poco de anchura, porque de aquí hacia arriba era todo muy engostado, ¿no? Angostado, angosto, de la angostura, ¿no? ¿Cómo se dice? La angostura, ¿no? Sí. La angostura. Demasiado engostado. Angosto, angostado. Demasiado angostado. Eso es. Bueno, pues, ¿eh? Vamos. Elsa. Elsa, vamos. Mira, 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 mira. Toma, 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 toma. Toma, mira. Mira, vamos a comer. Venga, que nos tenemos que ir a comer. Vamos. Qué grande que eres. Bueno, vámonos al molino de zarzuela. Este es el aspecto que muestra el río Bornova. Ojo el pedregal aquí. Y aquí tenemos el molino de zarzuela allá al fondo. Allá abajo tenemos el molino viejo. El río Bornova. Y aquí a la derecha nos hemos dejado el molino de zarzuela. Aquí tenemos el molino de zarzuela. Y aquí tenemos el molino viejo. Bye bye. Pero yo hay neopreno, ¿no? ¿Cómo? ¿Neopreno es o no? Sí, sí. Ajá. No por si te caes, no por si salpicas. Un río navegable, ahí lo tienes. El Bornova. Ahora cuando lleguemos al coche, nos saltamos. ¿Algún niño bueno que hubiera algún peñasco? Cuidado para traerse Pedrusco, ¿tú sabes lo que pesa eso? ¿Pasará 700 kilos? Con parihuelas. Con parihuelas. Con buenos machos que tenía. Toma. Venga, ya vale. Ya vale. Ya está. Venga, al lío. Vamos, venga. Ya, venga. Bueno, pues en este momento nos encontramos en lo que en Alcorlo llamábamos el Molino Viejo. ¿Vale? Estamos al lado del Bornova. Aquí baja un barranco y ahí baja otro barranco que va al Molino de Zarzuela. Nunca lo he comprendido y ahora hemos estado aquí un rato dándole vueltas para intentar descifrar. Primero, ¿qué hacen las dos piedras del Molino aquí fuera de las instalaciones? Punto uno. Segundo punto importante es que ni el agua del barranco ni el agua del Bornova parecían que tienen canalizaciones para mover las piedras. ¿Vale? Sobre todo en el barranco es imposible porque no hay más que peñascos. Y del río tampoco porque no hay presa para coger el nivel suficiente. ¿Vale? El siguiente punto. ¿De dónde han traído las piedras estas? Porque sí, cierto es que por aquí de vez en cuando hay alguna veta de cuarcita de esta blanca. ¿Vale? Pero una mole de una pieza de este tamaño ya es difícil encontrar por aquí en, digamos que en los alrededores. ¿Vale? Y ya vamos, el cuarto punto es cómo han traído aquí estas moles de piedra. ¿Por qué están fuera? Y por qué están fuera que ya lo dije antes. ¿Cómo las han traído aquí? Que es, no hay ni caminos, prácticamente los únicos caminos que hay son para mula, no para un carro. Tanto esto como lo que hemos visto antes de la fábrica de electricidad, la central hidroeléctrica. ¿Cómo habrán traído, cómo eran capaces de traer, de manejar esos volúmenes de peso? Pues tenemos aquí las dos ruedas. No sé si iba una encima de otra. Esta parece que tiene unas líneas aquí que parece que eran las que se utilizaban para sacar la harina. Puede ser que fuera la de abajo. Y bueno, pues la otra me parece demasiado pesada como para ser la de arriba. Quizás la idea era tener dos piedras de molino o dos molinos, ¿no? Pero vamos, que no somos capaces de encontrar ni la canalización, como decía, del agua, ni por este barranco, ni del río Bornova. Es todo un misterio. Quizás fue un intento y no llegó a colmo. Es posible que fuera una idea, una idea que a lo mejor aquí había una construcción, no sé para qué, porque por aquí no se puede cultivar nada, solamente ganadería, y luego pensaran a lo mejor en hacer un molino y se quedó en la idea. ¿Es posible? Es posible, ¿no? Que aquí vivieran unos pastores, ¿vale? Y que dijeran, bueno, vamos a hacer un molino. Pero hay mucha obra, hay mucha obra, mucha construcción. Hay ahí una... Al lado del río hay una fila de piedras, una pared enorme, de larga y súper recta, pero no hay canalización. Entonces, bueno, el molino viejo lo vamos a dejar aquí como un misterio más. Un misterio. No somos capaces. O es que no entendemos, o vamos, la lógica... Por lógica no hemos encontrado nada. No hemos encontrado. Se lo curraron bien. Pero vamos, una piedra, fíjate, de una vez, o sea, bien tallada, con sus agujeros, con la dureza que tiene esto y con qué habrán hecho el agujero, macho. Es que es impresionante. Es impresionante. Por otro lado, tampoco, dentro de las instalaciones, dentro de las instalaciones tampoco hay restos de... Canalización de agua. Ni canalización de agua, ni dónde iba anclado esto. O sea, un eje, un piñón, un palo, un soporte... O sea, no hay nada, no hay nada. Parece que... Claro que lo mismo estamos hablando de hace 400 años. Como más. Porque ya te digo que mi padre nunca ha escuchado de nada, de nada, de que esto estuviera funcionando. Eso sí, el molino nuevo que está ahí en el barranco de abajo, ahí sí, ahí parece ser que, yo que sé, hace 150 años había actividad, ¿no? El último molino fue el de Zarzuela. Ese siempre en la Guerra Civil Española, bueno, ese era el punto, ese era el meeting point. Ahí se iba todo el mundo a moler, ¿no? Al molino de Zarzuela. Así que nada, vamos a dejar aquí los misterios de este lugar y vamos a ver si nos da tiempo a bajar al molino nuevo. Que en estos momentos, estando el pantano al 43% o 47% de su capacidad, la cola del pantano llega justo hasta aquí. Es muy probable, muy probable, que el molino nuevo esté sumergido, si no todo, casi todo. Así que venga, vamos a recoger y nos vamos para allá. Elsa, vámonos. Vámonos. Mira qué obediente que es esta perra. ¡Vámonos! 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 ��면! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno pues ahí se queda el molino viejo Hasta la próxima A ver si llegamos al molino Bueno pues por aquí lo que estamos viendo Es un jaral que no te cuento Y el molino nuevo lo tenemos Allá enfrente Allá al fondo Así que bueno vamos a ver si nos da tiempo Porque la tarde ya va bien caída Que son ya las 4 y pico Desde las 11 que salimos ya está bien Estamos aquí Entre el molino viejo y el molino nuevo Y nos hemos encontrado un pozo de mina Sin proteger Solo más que con 4 ramas secas Tira una piedra a ver Mario A ver Suelta Unos 4 segundos Tarda en llegar Por lo tanto 40 metros Aproximadamente 38 o 35 Pero bueno Estamos bastante más altos de 35 metros Desde el río Y bueno si continuamos Por este jaral Ahí debajo ya vamos a encontrar el molino nuevo Que está parcialmente sumergido ya El agua lo ha inundado parcialmente La mitad de las construcciones están inundadas Este es el último molino del Bornova Hasta llegar al Corlo Hemos dicho que este es el molino nuevo Veníamos del molino viejo Más arriba el molino de Zarzuela Y más arriba la central hidroeléctrica Así es que bueno Vamos a tratar de bajar ahí abajo A ver si podemos hacer alguna fotografía O mostrar algo de lo que queda Realmente el pantano está al 43% o al 47% Y aquí hay que venir cuando tiene el 35% Si no Nos vamos a encontrar con las instalaciones hundidas O sea inundadas Así que vale Vamos a bajar a ver Vale Ahí tenemos donde está Mario Allá abajo a la izquierda Está al lado de un alcornoque Que eran los dos alcornoques que yo decía antes De que siempre hubo en este molino Y nos preguntábamos yo por lo menos ¿Cómo han llegado esos alcornoques aquí? Pues bueno Pues está claro que alguien los traería Está clarísimo No van a venir volando ¿no? Y bueno pues estamos en la recula del pantano Aquí no sabemos Por dónde vendría el agua Porque como está inundado Pues no lo sabemos Ahora a ver si descubrimos algo Pues mira Aquí tenemos un trozo de alcornoque Como verás lo que te he dicho es cierto ¿no? Dos alcornoques había Y quedan las cortecitas Y los troncos Alcornoque alcorneño Aquí tenemos una pila Labrada Para que bebieran los animales ¿No? Sería Un poquitín Un poquitín Míralo Míralo Ahí tenemos Los restos Con el cinto El agua Y hay mucho más que ver por aquí ¿Eso es si menea? ¿Sería para cocer ladrillos? Pues yo creo que fuera para fundir cosas de plata y todo eso Yo lo sé A lo mejor la han utilizado ¿Vale? Una pila Déjala por ahí guardada Aquí la voy a meter De una pieza macho De una pieza era Mírala Sí, sí, sí Sí La grada Pero sobre todo que es caliza Sí Esa es caliza No es de aquí Esa viene del congosto Esa piedra no está por aquí En su día, ¿no? En su día hizo nido Está ya en un tembleque Sí Al año que viene se cae Hola Tenemos buen eco por ahí Hola, hola Sí, hay alguien Sí Sí Esto sabes que puede ser Se me ocurre La fragua Aquí tenemos unas ventanas Pues fíjate que forma tienen ¿Vale? Para que entre un poco de luz En todas las direcciones Pero poco viento Y esto, bueno Tan pequeño, tan pequeño El habitáculo este Pues no sé ni que podía ser Porque tiene Metro y medio Por metro y medio Ajá Vámonos El arroyito este Que era el diógenes Creo, ¿no? Ah, no El de ramas El de las casillas Arroyo ramas, ¿no? Arroyo ramas Sí, es el de arriba Este es el Arroyito De las casillas Arroyo ramas Bueno Que desemboca aquí En el molino nuevo Y ala Nos vamos Que nos quedamos sin luz Estamos grabando Estamos grabando Ojo, ojo Ven, venga, vamos Mira, mira Mira, mira, mira Sudando a más no poder ¿Vale? Estamos Sudando a más no poder Nos hemos pegado Una subida Desde el líder del molino nuevo Aquí Vamos a la carrera Porque el sol Es que ya le quedan Nada Cinco minutos escasos Aquí al fondo tenemos Las casillas Arroyo rama Este es el arroyo rama Que desemboca Allí en el Bornova A la altura del molino nuevo Y bueno Pues hasta aquí La ruta de hoy Nos estamos quedando Sin día Sin sol Y creo que vamos a llegar Ya al coche De noche Sin baterías El móvil por aquí cargando Y Yo creo Disfrutando sobre todo Yo creo que con más energía Que como hemos empezado Yo por lo menos Estoy menos cansado Que cuando arranqué esta mañana Y la verdad que En resumidas cuentas Por aquí hoy Hemos disfrutado De un día de paz Tremenda Solo hemos visto Dos paisanos que subían Por la cola del pantano Con su tabla ¿No? O su piragua ¿Qué era? Una piragua Una especie de piragua Que iban subidos ahí Como dos indios Y tal Y nada Unas perdices Unos corzos ¿Verdad? Y poco más ¿No? Hay una cabra Enriscada allí Ah y una cabra Que creemos que Lo mismo está perdida Le hemos mandado un mensaje Al cabrero Por si es del que la Que la recupere Está la pobrecilla allí Que parece que no Podía salir De unos riscos Que había allí enormes Encima de Del bornova Y poco más Y poco más O sea que Si tenéis intención De venir por aquí Agarraos a los machos Porque hay zonas De jaras Que prácticamente Es imposible Transitar Cuestas No te cuento Barrancos Algunos Y agua Pues agua Si tenemos En invierno Tenemos agua De cada arroyito De cada barranco Baja agua Y el bornova Por supuesto La recogida de todos Muy agradecido ¿Verdad? Es un río Muy agradecido Todos los arroyos Le vienen bien Así que Con estas Nos despedimos Vámonos Que llegamos De noche al coche Elsa Venga Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!